Saludos, qué tal, buenas tardes, jueves 21 de abril, 22 de abril, perdón, bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Como ya saben, tenemos 30 minutos por delante para ponerles al día de la actualidad, pero antes destacamos los asuntos más importantes de la jornada en titulares. El Ayuntamiento presenta un proyecto con casetas permanentes de feria, oficina y servicios orientados a lo ampliado, palacio de ferias. En Málaga capital, discotecas y salas de fiesta pueden abrir cumpliendo las mismas restricciones higiénico-sanitarias que bares y restaurantes. La Policía Nacional detiene a 10 personas relacionadas con la muerte de un DJ en una fiesta ilegal en Marbella. Alberto Escasi apunta a la convocatoria ante el juez Labrada, mientras sigue siendo duda Luis Muñoz. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga ha establecido restricciones para seis municipios debido a su alta incidencia en coronavirus. En concreto, los municipios que actualmente no tienen restricciones pero pasan a tener cierre perimetral son Alameda, Alfarnatejo y Cuevas del Becerro. Por su parte, al Margen, Sierra de Lleguas y Alfarnate, que ya tienen restricciones, tendrán cierre perimetral y además cierre de actividad no esencial. Eso lo hemos conocido en esta jornada en la que también hemos sabido que Málaga mantiene el número de positivos en un día, con cuatro fallecidos y menos hospitalizados. En Andalucía, por su parte, han bajado todos los indicadores de coronavirus, excepto el de pacientes en UCI. La provincia de Málaga suma este jueves cuatro nuevos fallecidos por coronavirus, lo que sitúa el número total de fallecidos en la provincia a lo largo de la pandemia, en los 1.604. Actualmente, 179 personas se encuentran ingresadas en los hospitales malagueños por coronavirus, de ellas 21 nuevas, siendo el total de personas que han estado ingresadas afectadas por el virus 7.646. Este jueves han ingresado en UCI tres nuevas personas, siendo el total de personas que han pasado por la UCI 707. El número de contagios suma este jueves 234 y el total de contagiados son ya 92.890. Con los 464 curados más contabilizados esta jornada, el total de personas que han superado la enfermedad es de 82.755. Por su parte, la evolución de la pandemia de coronavirus en la comunidad sigue en línea descendente, con todos los indicadores a la baja, exceptuando el número de pacientes en una unidad de cuidados intensivos. En concreto, Andalucía registra este jueves 1.884 nuevos casos confirmados de COVID-19 y se han notificado 16 fallecidos más a causa de la enfermedad. Por su parte, la tasa de incidencia acumulada de contagios durante los últimos 14 días baja por tercera jornada consecutiva y se sitúa a día de hoy en los 251,6 casos por cada 100.000 habitantes. El Ayuntamiento ha presentado el proyecto de reordenación del recinto ferial. La propuesta municipal es ampliar el Palacio de Ferias integrado en instalaciones permanentes de feria, oficinas y servicios que tengan uso durante todo el año. Estudio G2 Arquitectos elabora el proyecto técnico que supondrá la modificación del PGO y la reordenación del recinto ferial, impulsando el uso terciario y comercial, creando una feria permanente e integrada en la ampliación del Palacio de Ferias e exposiciones que se está quedando pequeño para la actividad que atrae. Necesita, como mínimo, otros 20.000 metros cuadrados. Tener 42.000 metros cuadrados en el espacio de las parcelas de lo que es el recinto de ferias, de feria de verano, cortijo de torres que llamamos, para uso mixto, o sea, durante el año puede ser uso del Palacio de Ferias y uso luego, en verano, durante el tiempo de la feria de agosto. Evidentemente, eso no es un tema para mañana, es un tema que gradualmente, progresivamente, se irá haciendo conforme el crecimiento, la demanda de este trabajo que hace la ciudad, el Palacio de Ferias, las necesidades de expansión del Palacio y de la actividad ferial lo vayan haciendo aconsejable. El proyecto introduce edificios de oficinas en altura para empresas y locales en la planta a ras de suelo para negocios de servicios, comercios e incluso casetas feriales. La idea del Ayuntamiento es que esta zona tenga uso todo el año, es decir, desarrollar urbanísticamente este área. Crear un espacio más de centralidad en la ciudad, produciendo unas propuestas de edificios para uso terciario de oficinas que complementan así los que tiene el municipio, que tiene desde el parque tecnológico, de los espacios que hay en el entorno del centro, los proyectos que tenemos en la zona también de Repsol, en cuanto a oficinas, el propio polígono San Rafael, que tiene una vocación de transformación y modernización en esa línea y que estaría pues aquí creándose una cierta vinculación. Francisco de la Torre considera este proyecto ambicioso y sostenido en el tiempo. En principio, 232 millones de euros que se ejecutarían en tres fases. Debido a su envergadura, el primer edil señala que se haría por concurso público-privado. Tampoco se atreve a dar una fecha, pero espera iniciar la tramitación en esta legislatura. Ahora se ha dado a conocer públicamente, por lo que se abre el proceso de diálogo con los colectivos implicados para crear un recinto ferial con casetas permanentes integrada entre comercios, negocios y oficinas que den servicio al Palacio de Ferias y Exposiciones. La oposición municipal se une para reclamar el apoyo a la música en vivo. PSOE y la confluencia de Izquierda Unida y Podemos logran, a través de una moción, que el Ayuntamiento flexibilice la normativa actual para los locales que quieran ofrecer directos en concierto. Finalmente, el equipo de gobierno agilizará las modificaciones precisas de las ordenanzas para que se retomen las actuaciones en directo en los locales, contribuyendo de esta forma a dinamizar el sector de la hostelería y que los músicos puedan realizar su trabajo con seguridad. La oposición ha recordado que la Junta de Andalucía permite desde 2018 estas actuaciones en pequeño formato, en el interior de espacios fijos, cerrados y cubiertos. Una veintena de músicos locales que esperaban a las puertas del consistorio han acogido de buen grado la noticia y ahora lo que esperan es que se ponga en práctica lo antes posible. Y es que, según dicen, es incongruente que se puede actuar en un bar que tiene licencia de apertura hasta las siete de la mañana y no se puede hacer en un restaurante con aforo para medio centenar de comensales. Esto tiene que ser inmediato, esto no podemos esperar a mañana, tiene que ser hoy. Toda esta gente está desamparada, llevan sin trabajar un año prácticamente. Esto se tiene que flexibilizar y tiene que ser ya, no para mañana, para hoy. Mario Salazar ha encabezado estas movilizaciones, se dedica a la música desde los 16 años. A principios del mes de abril hizo una huelga de hambre que duró tres días frente al Ayuntamiento de Málaga para denunciar la situación insostenible que atraviesa el sector de la música en directo y reclamar al consistorio malagueño que le permitan trabajar. En Málaga capital las discotecas y salas de fiesta podrán abrir sus puertas cumpliendo las mismas restricciones higiénico-sanitarias y de aforo que bares y restaurantes. Se trata de una medida temporal con la que se busca reactivar el sector. La Edil de Comercio Elisa, Pérez de Siles, ha explicado que estos establecimientos no podrán modificar las instalaciones, tendrán que someterse a las mismas limitaciones horarias que exijan las normas higiénico-sanitarias para el resto de bares y funcionarán como un local de hostelería, con mesas y sillas, con distancias de seguridad obligatoria y con venta de bebida y comida que no exija elaboración dado que no tienen licencia de cocina. Todo ello será posible desde que los empresarios presenten su declaración responsable. Los locales permanecerán abiertos de 5 a 10, la mascarilla será obligatoria y habrá geles hidroalcohólicos distribuidos por el establecimiento. Los usuarios tendrán que firmar un documento en el que se reconoce haber recibido las instrucciones sanitarias pertinentes en cada establecimiento. Desde el ocio nocturno han aplaudido esta decisión ya que solicitaban cualquier vía y oportunidad legal para que los empresarios pudieran salir a la actividad, aunque fuera de forma limitada. La Diputación ha aprobado en pleno la actualización del precio hora del servicio de ayuda a domicilio a 14,60 euros. También ha salido adelante la segunda fase del Plan de Asistencia Económica y Municipal, dotado con 20 millones como fondos incondicionados. El Pleno de la Diputación ha aprobado con la abstención de PSOE y adelante la actualización del precio por hora del servicio de ayuda a domicilio a 14,60 euros, con efecto desde el 1 de marzo de este año hasta el 31 de diciembre o hasta la adjudicación del nuevo contrato. Este punto incluido como asunto urgente ha llegado una vez iniciado el Pleno, un hecho muy criticado por la posición de PSOE y adelante quienes, pese a mostrarse de acuerdo en el fondo, han incidido en que no les ha dado tiempo a estudiar la propuesta. Cabe recordar que el precio por hora estaba hasta ahora en 12,35 euros. Por otro lado, el Pleno ha aprobado la segunda fase del Plan de Asistencia Económica y Municipal, dotado con 20 millones procedentes del remanente de 2020, para distribuirlos como fondos incondicionados para financiar obras que contribuyan a generar empleo y a recuperar el sector de la construcción. El reparto se realizará de acuerdo con un único criterio de distribución por tramo según población. Así, las cantidades oscilarán entre los 100.000 euros para los municipios de hasta 500 habitantes y un máximo de 500.000 para localidades con más de 30.000 habitantes. Por otra parte, en la sesión no se ha llegado a debatir la moción urgente presentada por adelante para la paralización de la oferta de empleo público de la institución, porque el equipo de gobierno y el no adscrito han votado en contra de la urgencia. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, se ha reunido con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, para tratar distintos temas de actualidad, entre ellos el futuro Centro de Autismo de Antequera o la ampliación de la residencia de Archidona. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha expuesto que durante años esta institución ha trasladado numerosas demandas a la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista y que siempre obtenían la callada por respuesta. Salado ha manifestado que al final los perjudicados eran los malagueños. Durante la reunión entre ambas instituciones tratarán diferentes temas como la dependencia, el Centro de Autismo de Antequera, la residencia de Archidona, la ayuda a domicilio o la renta mínima de inserción social. Vamos a hablar de dependencia, de la idea que tenemos de ampliar la residencia de Archidona y otros proyectos que tenemos. Pero sobre todo vamos a trasladar a la Junta un proyecto muy importante, muy ilusionante, que está dentro de lo que es el acuerdo del Gobierno con Ciudadanos para esta legislatura y el cual tenemos muchísima ilusión, que es el Centro de Autismo que vamos a construir en la Vega de Antequera. La consejera ha manifestado que la ayuda a domicilio está muy demandada y que desde el Ejecutivo Andaluz creen en que las personas tienen derecho a decidir dónde quieren estar. Además ha expuesto que sin conciliación no hay igualdad. Se han dado muchísimos pasos adelante con cuestiones que parecían mentiras, estaban olvidadas en el silencio y en el olvido de años. Uno de los temas que ha comentado el presidente es el de la subida del incremento de la ayuda a domicilio del precio hora, 13 años congelados. Y ahora ha tenido que llegar efectivamente el Gobierno del Cambio, de PP y Ciudadanos, para que podamos hacer realidad ese incremento de su vida. El Comité de Empresa del Personal Laboral de Educación ha vuelto a concentrarse para denunciar que no se cubren las sustituciones. En la provincia de Málaga quedan sin cubrir 100 puestos de trabajo. A nivel de traslado, acceso fijo o bien traslado y o jubilaciones que también se producen. Entonces van con mucha lentitud, se cubren muy poca a cuenta gota, pero no lo suficiente. De hecho tenemos un déficit de más de 100. En septiembre iniciaron las protestas debido a que, según dicen, la Consejería de Administración Pública no les permite crear el concurso a la Consejería de Educación para cubrir estos 100 puestos, vacantes o sustituciones con carácter permanente, lo que traería calidad y estabilidad entre el personal laboral de la Consejería de Educación. Sin embargo, denuncian que los populares solo presentan planes de choque con contrataciones eventuales de bolsa que no cubren dicho déficit. Lo que quiere es ahorrar dinero, porque no es que las vacantes no las están cubriendo por los procedimientos establecidos, que son los concursos, y quieren ocupar esas necesidades de manera puntual, pero claro, a muy corto plazo, y esto no soluciona el problema en sí que tenemos. El Comité de Empresa continuará con las concentraciones frente a la delegación andaluza. Si no actúan, no descartan medidas más contundentes como la huelga. La Policía Nacional ha detenido a 10 personas con la muerte de un DJ en una fiesta ilegal en una villa de Marbella. Recordemos que el DJ fue localizado con un impacto de bala en el cuello. Entre los arrestados, además del presunto responsable de los disparos, un hombre de 30 años sin nacionalidad alemana, figuran otras 9 personas. Según se recoge en el atestado, el DJ fallecido habría recibido amenazas de muerte por parte del principal investigado, a quien al parecer no le agradaba la música que estaba pinchando en un momento dado. El supuesto responsable de la muerte del DJ extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos al techo del salón donde se concentraban numerosos asistentes. Un proyectil alcanzó de arriba a abajo, entrando por el cuello y hasta el pulmón a la víctima que murió en el lugar. Tras el suceso, todos los asistentes huyeron de la villa y abandonaron a la víctima sin avisar a los servicios de emergencias. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 29 de marzo en una villa de la urbanización Guadalmedina Alta donde se celebraba una fiesta ilegal. En el interior de la vivienda, los agentes localizaron a la víctima un hombre español de 40 años con un impacto en el cuello. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar su muerte. El GOA de la Policía Local de Málaga ha detenido a tres jóvenes que portaban cerca de 700 euros, una navaja y 300 gramos de hachís ocultos en el coche. Se trata de dos varones y una mujer con edades comprendidas entre los 18 y los 22 años. Efectivos del Grupo Operativo de Apoyo de la Policía Local han detenido a dos varones de 18 y 22 años y a una mujer también de 18 como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los hechos ocurrieron durante un control de seguridad estático de vehículos llevado a cabo en calle Capuchinos cuando los policías locales dieron el alto a un vehículo ocupado por los tres jóvenes. Una vez interceptado, los agentes del GOA se percataron de que en el habitáculo había billetes esparcidos y una bolsa llena de monedas, sumando una cantidad total de 77 euros. Además de este dinero en metálico, portaban otros 620 euros en billetes. Asimismo, los agentes advirtieron que algunos de los compartimentos del vehículo habían sido manipulados y podían quitarse con facilidad, localizando de este modo una navaja de unos 11 centímetros de ojo oculta en el habitáculo donde se sitúa la palanca de cambios y freno de mano, así como en el salpicadero en el hueco del sistema suplementario de retención del airbag delantero del acompañante, que había sido retirado una bolsa que contenía tres tabletas de hachís de 100 gramos cada una con un peso total de 302 gramos envueltos en plástico tipo film transparente. La provincia crece en 8.169 habitantes durante 2020. El número de personas supera ya el 1.600.000. La provincia de Málaga ha aumentado su población en 8.169 personas durante el año 2020, pasando de 1.685.920 a 1.694.089 habitantes, según los datos provisionales de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2021. Al respecto, en la provincia hay más mujeres, más de 864.000 que hombres, que son poco más de 829.000. El número de extranjeros ha crecido por encima de los 1.400 y suman ya más de 271.000. Predominan los de Reino Unido, Marruecos, Italia, Rumanía y Alemania. La edad media de la población es de 42,6 años, mientras que en el padrón de 2020 era de 42,2, de 39,6 hace 10 años y de 37,7 hace 20. Mientras, Andalucía continúa siendo la comunidad con mayor población de España en concreto 8.465.236 personas inscritas en el padrón continuo a 1 de enero de 2021, lo que supone 825 personas más que hace un año. Mientras que el número de extranjeros inscritos aumenta en más de 5.100 personas, un 0,7%, hasta superar los 707.000, que representan el 8,4% del total de la comunidad. A nivel nacional, el total de personas inscritas en el padrón continuo a 1 de enero de 2021 es de 47.344.649 habitantes. Esta cifra supone una disminución superior a las 106.100 personas respecto a los datos a 1 de enero de 2020, su mayor descenso desde 2015 y coincide con la irrupción de la pandemia. Tenemos que lamentar el fallecimiento del histórico cofrá de Jesús Saborido, que nos ha dejado a los 75 años tras permanecer varias semanas hospitalizado. Ligado a la cofradía de la Poyinica, fue hermano mayor en tres periodos y mayordomo durante una década y fue también presidente de la agrupación entre los años 1991 y 97. Igualmente fue pregonero de la Semana Santa en el año 1978. Desde aquí nuestro más sentido pésame a familiares y amigos por esta pérdida irreparable también para los cofrades malagueños. Tiempo ya para los deportes. El Málaga no podrá contar con Mejías, Casas y Chang ni Benquemasa para el partido del sábado frente al Fuenlabrada. En el lado positivo hay que apuntar las recuperaciones de Luis Muñoz y Alberto Escasi. La plantilla del Málaga sigue preparando el compromiso del sábado en la Rosaleda Fuenlabrada, un partido para el que casi con total seguridad continuarán de baja por lesión Joshua Mejías, Ismael Casas e Ichan, a los que se ha unido Benquemasa con un problema muscular. Sin embargo, todo apunta al regreso de Luis Muñoz y Alberto Escasi, que han completado todos los entrenamientos de la semana tras estar ausentes la pasada jornada en el empate blanqueazul en el campo de Las Palmas. El duelo ante el conjunto de la localidad sur de Madrid es quizá una de las últimas oportunidades para los malaguistas de engancharse definitivamente a la lucha por los puestos de playoff. Quedan siete jornadas para concluir la liga en segunda división y son varios los equipos que optan a esas plazas, y es que la competencia es feroz en este último tramo de competición. Así, la entidad de Martíricos pugna con Girona, Ponferrada y Mirandés como principales rivales por arrebatarle los puestos que ahora mismo tienen por clasificación Rayo Vallecano y Sporting de Jejón. Sin duda un reto impensable en verano, pero que los jugadores se han ganado a pulso sobre el césped. A día de hoy, alcanzar la primera división para los blanqueazules es complicado, pero no una quimera. En Zaragoza llegará a Málaga como rival directo del Unicaja, tras imponerse el miércoles al Burgos. Debuta así, con victoria el ex técnico cajista en su vuelta a los banquillos. El Zaragoza Basket, próximo rival del Unicaja, se impuso el miércoles en la pista del Burgos gracias a un triple de Brusino a dos segundos para el final y se mete de lleno en la lucha por entrar en playoff. Esto supone que el conjunto verde se va a enfrentar a un rival directo al que aventaja en la clasificación en dos victorias. Además, el duelo ante los maños se presenta con el morbo añadido de la presencia de Luis Casimiro en el banquillo rival, justo tres meses después de ser destituido en Málaga por los malos resultados. Evidentemente, esto significa que el técnico manchego conoce bien a la plantilla verde, de la misma manera que los jugadores cajistas saben la manera de actuar del ahora preparador de la escuadra zaragozana. Luis es un entrador con muchísima experiencia, así que yo creo que ninguno va a pensar que es fácil. No creemos que vayan a jugar a cosas parecidas a las que jugamos nosotros. Y en ese sentido, pues como si no fuera él, pero en el fondo, bueno, aquí creo que le tenemos a Luis especial cariño, yo sobre todo, por la primera vez que me dio de venir aquí. Y tengo ganas de verle, de saludarle, pero en el momento que empecé el partido ya no hay amigos. Con la baja ya conocida de Carlos Suárez por una lesión en el gemelo, siguen siendo dudas en el equipo verde para el partido del sábado frente al Zaragoza, Galmekel y Yannick Enzosa. Apasionante jornada la que le espera a los equipos malagueños en la división de honor de balonmano. El TROPS recibe al Bordils en el grupo por la permanencia, mientras que el Iberquinoa hace lo propio con el Ibiza en la fase de ascenso. Puede ser el partido de la permanencia. El TROPS Málaga se mide esta jornada como local al Bordils con la posibilidad real de certificar su permanencia en la división de honor plata de balonmano. Tras entrar nutrido de puntos en la fase por no descender, el equipo que entrena Quino Soler tuvo un comienzo bastante solvente, que se ha visto interrumpido en las dos últimas jornadas. Primero con un inesperado tropiezo en casa frente al Sarriá y luego con el empate en la Linn en un duelo en el que los albiazules fueron por delante casi todo el partido y además desaprovecharon un penalti para ganar el encuentro. Afortunadamente el colchón de la escuadra malagueña era amplio y ha podido resistir esta pequeña crisis deportiva para realizar un nuevo intento. El choque entre el TROPS Málaga y el Bordils está programado para este sábado a partir de las 7 y media de la tarde en el pabellón del Colegio Los Olivos. Por su parte en la fase de ascenso, el Iberquinoa Antequera tiene esta jornada una nueva oportunidad de seguir sumando en su camino a la Sobal. El equipo del Torcal, tercero en la clasificación del grupo, se enfrenta a un Ibiza que tiene una de sus últimas oportunidades para no quedar como comparsa en lo que queda de liga. El duelo entre el Iberquinoa Antequera y el Ibiza comenzará a las 12 del mediodía en el pabellón Fernando Arguelles. A continuación otros temas destacados y la actualidad deportiva de Málaga y provincia de manera resumida. El Marbella lanza una iniciativa solidaria consistente en vender 450 camisetas solidarias cuyos beneficios irán destinados a la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de la localidad costa soleña, con el lema, cuando más se necesita no se puede fallar. La Solheim Cup de golf, que se celebrará en el campo de la finca Cortesín en septiembre de 2023, ha publicado un vídeo promocionando el evento con la golfista malagueña Azara Muñoz, que ha disputado el torneo formando parte del equipo europeo en cuatro ocasiones ganando en tres de ellas. La Bahía de Málaga acogerá este fin de semana la primera prueba de 2021 de la Copa de Andalucía de Optimis, modalidad de vera ligera que se disputa en categorías sub-16 y sub-14. Esta regata tendrá su pase en la Marina del Club Mediterráneo y participarán 130 regatistas. Se celebra este domingo la primera caminata senderista fotográfica Ciudad de Málaga, organizada por el Área de Deporte del Ayuntamiento de la Ciudad. El recorrido tendrá tres kilómetros por el Jardín Botánico de la Concepción y los Montes de Málaga con una dificultad alta. Este viernes tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Los vientos soparán de componente este y las temperaturas las mínimas en ascenso y las máximas en descenso. En la provincia estas últimas oscilarán entre los 22 grados de Vélez y los 18 de Ronda y las mínimas entre los 17 grados de Rincón de la Victoria y los 11 de Antequera en la capital y están viendo no bajarán de los 17 grados ni superarán los 20. Un apunte más antes de despedirnos. La Diputación acoge la muestra Presencias 51, un conjunto de obras de artistas malagueños que conmemora el 25 aniversario de Aplama, la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga que promueve la obra de los creadores locales. La muestra pretende aunar bajo mismo espacio estilos, temáticas, técnicas, disciplinas y formatos muy variados, todo ello desde la figuración a la abstracción. La entrada es libre hasta completar aforo y se podrá visitar en calle Pacífico hasta el 21 de mayo. El horario es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Con estas imágenes ponemos el punto y final a esta edición informativa. Nada más, gracias por su atención. Que descansen hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!